Juan Pablo, Juan Pablo, ¿qué es esa barriga, Juan Pablo? Barriga, ¿qué? Normal. ¿Usted cómo va ahí con la alimentación? Súper bien, perfectamente. ¿Y con el ejercicio? ¿Para qué ejercicio si estamos melos? Si usted en su casa está así como Juan Pablo o su hijo está como Juan Pablo, está en un apuro. Pues bueno, yo creo que ya va a ser hora de meter esta barriguita. Por favor. Pero yo no estoy tan grave, a lo bien. No, no estás tan grave, pero ya en unos meses si sigues así vas a estar peor. Pues bien, hoy en Apuros vamos a hablar sobre la obesidad infantil. Sí, resulta que a veces tener unos créditos de más, o sea, no es que sea un problema. No es tan grave. Yo creo que hay contexturas. Y pues de eso hoy vamos a hablar con nuestros invitados, porque por el hecho de uno tener unos créditos de más, pues no quiere decir que haya algo muy grave. Pero si no prestamos atención a cómo nos estamos alimentando y cuáles son nuestros hábitos, ahí sí podríamos estar hablando entonces de cuáles son nuestros apuros en los que podemos estar. Así es, Juan Pablo. Y por eso le voy a decir algo. ¿Los amigos qué se dicen? Los amigos se dicen la verdad. Así es, los amigos se dicen la verdad. Entonces por eso le invito a que veamos este contenido que tenemos preparado para ustedes. Escena Amiga. Hacer ser amigo de las personas a veces puede parecer que no es tan fácil, pero realmente nomás es práctica, porque es muy fácil realmente, nomás hablas una charla, le preguntas cuál es su nombre, le preguntas qué le gusta. ¡Acción! Le damos un gran valor a nuestra amistad. Si se mete con una, se meten con todas. Ese gran valor que tiene la amistad de nosotras es que nos queremos mucho y que vamos a estar unidas por siempre, que nada nos va a separar. Ellos a veces me ayudan con las tareas o cuando yo no voy me ayudan a ponerme al día y a veces comparten sus cosas conmigo. ¡No se puede! ¡Batería baja! Yo soy feliz porque tengo amigas, les venimos para acá, jugamos también con el perro, con Jacob. La amistad es importante para permanecer en grupo, porque por lo menos si alguien está disgustado con otra persona, pues así los compañeros pueden ayudar, que ellos se reconcilien, así como que hablen y que sean amigos otra vez. Uno puede hacer muchas cosas con ellos, trabajos, juegos, todo eso. Cuando uno quiere, podemos hacerlo con los amigos. El secreto que uno tiene como amigos es como el amor que los une. Los verdaderos amigos son los que siempre se dan amigos tuyos, toda la vida. Toma una acción. Creativa. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Y qué bueno cuando fomentamos los lazos de amistad y precisamente como ya nos decía Paola, los amigos son aquellos que se dicen las verdades. Y en cuanto a obesidad, a veces nos cuesta aceptar esa realidad. A veces pasa algo en nuestra mente o con uno que uno no acepta cuando realmente el cuerpo está cambiando y los hábitos que uno está adquiriendo. Entonces, para hablar de este tema, tenemos una invitada especial. Ella es María Victoria, nutricionista, que nos está acompañando con su pequeña Emilia. María Victoria, bienvenida de nuevo a En Apuros. ¿Cómo estás? Hola, Juan. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. Y Emilia, ¿cómo estás tú? Súper bien. Estoy súper emocionada por este video. Gracias. Y nosotros también emocionados de tenerte. Por aquí, Emi. ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Y cómo la vas con la alimentación? ¿Te estás comiendo todo, todito, todo? Sí. Hoy mis abuelos hicieron una sopa de verduras. ¿De qué serías? De verduras. Sí, hicieron una sopa de verduras. ¿Estaba rica o maluca, la verdad? Deliciosísima. Me la comí toda. Qué rico que te comas todo. ¿Y cuál es el alimento que no te gusta? Eh, el alimento que no me gusta. ¿Qué no te gusta comer? No, lo que no me gusta comer es un... Bueno, no me gustan las cosas como el... Como el mondongo. A mí no me gusta el mondongo. A mí tampoco, pero no lo he probado. Muy bien, muy bien. Bueno, María Victoria, bienvenida. Qué rico que estés con nosotros, Emilia. Una niña muy juiciosa. Es decir que usted con la alimentación de Emilia debe ser muy estricta. Pues la verdad, ella ha sido un... Me ha facilitado la vida. Porque no porque sea hija de nutricionista, lo tengo dado, ¿no es cierto? En general ha sido una niña que se le induce fácil los buenos hábitos, pero también le gusta, le gustan las frutas, le gustan las verduras, come saludable. No se me da difícil. Y en la casa hay alimentos que no se comen, entonces no es problema. Muy bien. María Victoria, para comenzar entonces con nuestro tema, hablemos de la obesidad infantil. ¿Por qué se da la obesidad y cómo la podemos entender cuando se presentan nuestros niños? Bueno, es importante que tengamos en cuenta unas etapas de crecimiento en los niños. Los niños menores de dos años que presentan obesidad, porque por su peso y su estatura se clasifica, el pediatra, la nutricionista o el programa de salud lo clasifica con obesidad infantil. Ahí hay que estudiar los hábitos de ese niño. ¿Por qué? Les explico. Porque este primer niño de cero a dos años puede estar en una obesidad, de pronto porque gana muy fácil peso y talla esa edad, pero una alimentación adecuada, lactancia materna, alimentos saludables, no azúcar, poca grasa, entonces es esperar que ese chiquito crezca, es solamente saber qué le estamos dando. Después de los dos años hasta los cinco años empieza la etapa de la inapetencia, entonces los papás le dan a los niños lo que ellos reciban, entonces pueden caer en el error de dar mucho mecato, mucho dulce, lo que más fácil reciba, entonces de pronto no está siendo bien saludado. Ahí es un problema, cuando yo genero un exceso de peso por hábitos inadecuados de alimentación o porque el niño se me queda muy quieto. Y ya después de los cinco años hasta la adolescencia, ahí sí es obesidad por exceso de calorías normalmente. Es importante tener en cuenta que muchas veces los papás cuando van a la consulta nutricional o pediátrica dicen, ay, es que yo soy gordito, mi esposa es gordita y mis hijos son gorditos, pero uno se va a mirar y hasta el gato y el perro. Entonces, la obesidad no tiene una connotación genética grande, casi que es hereditaria en menos del 10% de las estadísticas. Entonces, yo que heredo, heredo los malos hábitos de mi hogar, eso sí heredo, heredo lo grande que se come, lo mal que se prepara, entonces es casi que una terapia familiar, porque un niño come de lo que le han enseñado a comer. ¿En qué momento o cómo podemos identificar que nuestro niño puede empezar a sufrir obesidad? Porque en muchos casos nos damos cuenta que de pronto, digamos, su contextura es un poquito más gruesa o que es cachetoncito, así como yo, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, ¿se está tomando toda la sopa y demás de la sopa o verdad es la contextura? Sí, también hay que aprender cómo identificar eso. Ok, es importante que los chicos, o sea, que nosotros sepamos cuáles son las porciones normales de los pequeñitos, ¿no es cierto? De pronto, los chiquitos también tienen un apetito aumentado y hay que enseñarles a controlar las porciones. Ay, porque mi hijo me pidió dos platos de sopa, ¿le doy dos platos de sopa? No, amor, estás almorzando, ahorita vas a tomar el algo, espérate un momentico, porque también podemos generar niños que tengan ansiedad para la alimentación o que generen a la larga hacer comedores compulsivos porque no le pusimos un freno, ¿no es cierto? Exacto, entonces yo también caigo en cuenta, por ejemplo, cuando voy a la consulta médica, pediátrica o nutricional, que me lo pesen, me lo midan y evaluar muy bien los hábitos. De hecho, pasa muchas veces que el niño no come ni siquiera tanto, no es tan grande, sino que la calidad que come es de muy mala calidad. Emilia, ¿come mucho o poquito? ¿Tú cómo sientes que comes? ¿Tú sientes que comes mucho, mucho, mucho así en grandes cantidades o cositas así pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas? ¿Así de este tamaño? Medianitas. O sea, medianitas. Oh, súper bien eso entonces. María Victoria, ¿cuándo uno, porque bueno, tenemos que aceptar nuestras contexturas y bien, todos no podemos ser muy delgados, hay quienes por cuestión de hormonas y de desarrollo pueden presentar, ser un poco más rellenitos. ¿Cuándo uno puede decir que ya estamos entrando en una obesidad y que esta es un problema? Bueno, nosotros normalmente evaluamos a los niños por las curvas de crecimiento, ¿no es cierto? Cuando mi hijo está por encima de la segunda curva para arriba, porque hablar de peso es muy difícil, todos los niños pueden pesar muy variable, yo ya empiezo a tener riesgo de sobrepeso y obesidad. Entonces ahí yo ya tengo que evaluar por qué me está generando ese sobrepeso, por qué está ganando más rápido peso de lo que él está creciendo. Muchas veces pasa que llegaron de vacaciones y en esos dos meses llegó reforzadito. Entonces cuando ya hay dos desviaciones por encima de la curva normal, es un parámetro para uno decir que está pasando, no está ganando tan rápido estatura como está ganando peso. Bueno, ¿qué hacer en esos casos que ya se detectó que está como propenso a la obesidad? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son esas recomendaciones que se dicen? Bueno, vamos a empezar una pequeña dieta, vamos a hacer ejercicio, ¿qué se hace? O si en algunos casos se prohíben como estos alimentos son totalmente prohibidos. Lo que mejor podemos hacer con un niño es que a temprana edad, y temprana edad es desde que yo lo contextualizo con los alimentos, lo pongo en contacto, que el niño enseñarle buenos hábitos. Entonces los buenos hábitos se aprenden en el hogar, ¿no es cierto? Y a los chiquitos no se les mete en dieta. Es más, esa palabra es como muy grande y hay que revalorarlos, porque ellos están aprendiendo a comer, están creciendo, están apenas modulando sus hábitos. Entonces el niño que me llega con obesidad al consultorio, yo no lo puedo meter a una dieta como un adulto, ¿no es cierto? Si no, que le enseñamos a comer, pero casi siempre es como rehabilitar a la familia, de por qué le estamos dando esto, y hay ciertos alimentos que sí se controlan. Por ejemplo, hay que bajarle contundentemente la cantidad de azúcares, que muchas veces son altas, ¿no es cierto? La mecateaderita, tratar de ofrecerles alimentos más saludables, más nutritivos, que los llene más porque tienen nutrientes, no porque tienen excesos de calorías. Que muchas veces pasa, es un niño que tiene una obesidad infantil, es porque se llena con alimentos que son vacíos en nutrientes y altos en calorías. Entonces, eso sí tiene que cambiar, pero yo no puedo meter a un niño en dieta, así tenga obesidad, porque le voy a dañar su potencial de crecimiento. Muy interesante eso y muy importante conocerlo. Hoy en Apuros vamos a tener varias cosas muy interesantes, porque ya vendremos para hablar sobre el juego como prevención de ese desarrollo cardiometabólico y unos cambios que hay en nuestro cuerpo, que el juego es fundamental como para ayudarnos en esta terapia. También tendremos una espectacular receta hecha por un pequeño chef, que ustedes se van a impresionar con sus habilidades culinarias, y tendremos obviamente también las preguntas que ustedes nos han estado enviando a través de nuestro WhatsApp, 304-598-9068. Así es, bueno, María Victoria, para pasar ya, digamos, hablar de ese juego, ¿cuáles son esas consecuencias que se tienen si un niño de pronto padece de obesidad? Ok, las consecuencias es, probablemente el niño puede tener herencia en su familia o no de otras enfermedades. Yo puedo venir de una familia donde hay hipertensión, donde hay también obesidad y donde hay diabetes. ¿Qué estoy haciendo? Exponiéndolo desde edades muy tempranas a esas enfermedades, enfermedades cardiovasculares. Entonces, mi chiqui no tiene más de 10 años y ya estoy haciéndolo un enfermito. Entonces, también la negligencia es una forma de maltrato. Si yo soy negligente con la forma de alimentar a mi hijo, es como de reevaluarme un poquitico, ¿no es cierto? Más si yo sé que en mi familia tengo enfermedades que son hereditarias. Entonces, eso puede ser riesgos, que más adelante. Y riesgos osteomusculares. Mi niño que va a salir a correr no va a tener la misma agilidad que un niño que es pesado, ¿no es cierto? Y va a generar lesiones y puede llegar a los 20, 25 años con un montón de alteraciones ya físicas porque tenía un peso que no tenía que tener. Bien, nosotros nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más de En Apuros. Estás viendo En Apuros. Hola, En Apuros. Soy Carlos Oquendo, madrista olímpico. Yo les quiero contar el apuro que tuve con Luciana, con mi hija. Salíamos para el colegio y ella, de alguna manera, salió antes que yo, hundió el botón en el ascensor, se metió al ascensor y cuando yo salí no la encontré. Hundí el botón y ahí estaba. Para mí fue un gran susto porque, pues, que se hubiera perdido cualquier cosa. Pero bueno, aprendemos de esto. Chao. Bueno, definitivamente yo no quisiera pasar este apuro de que pasó Carlos Oquendo con su niño en el ascensor. Yo voy a poner otro apuro por este lado, ¿cierto, Emilia? Vamos a ver, Emilia, que ha aprendido en la casa con mamá, nutricionista y todo. Vamos a poner apuros a la mamá acá. Bueno, Emilia, cuento. Acá vamos a tener unas figuras y allá en el tablero tenemos el nombre o el grupo alimenticio de que estas figuritas, estos alimentos que tenemos acá pertenecen. Vamos a ver cómo le va. ¿Se le mide, Emilia? Listo, bueno. Esto, ¿qué es esto? Un queso. El queso. ¿Y el queso dónde va? En la luna, porque la luna es de queso. ¡Correcto! ¡No! No, no es de queso. ¿Dónde va entonces, Emilia? En las verduras, eso es una fruta, eso es una carne, eso es un lácteo. ¿Qué es eso, Emilia? Lácteo. Lácteo, bueno, pégalo en los lácteos. Muy bien. El color rojo, ahí se sienten los lácteos, arriba. En el rojo, en el rojo. En el color rojo, eso, muy bien, Emilia. Eso, ¿qué dice nuestra nutricionista? Perfecto. Correcto, muy bien. Vamos para la segunda. ¿Qué es eso? Una pera. Una pera. Bien, ¿y la pera qué es? Una fruta. Listo, ¿y dónde son las frutas? En el letrero verde, hija. En el color verde. Muy bien. ¿Saben qué pasa con la pera? Que la pera no es pera. Se me asienta. ¡Sí es pera! ¡Sí es pera! No, la pera no es pera. O sea, tiene que ser todo para allá. Sigamos con el juego. Yo, ay, esto me encanta a mí. ¿Cómo se llama eso? Zanahoria. A mí también me gusta. ¿Y quiénes más comen zanahoria? Los conejos. Los conejos. ¿Y eso dónde va? ¿Cómo se llama ese grupo alimenticio? Se llamará cereales, carnes o verduras. Sin mirar a la mamá para que le pase a la mamá. De estos tres, ¿cuál te suena a ti, Emilia? ¿Cereal, carne o verdura? Verdura. Unas frutas. En las frutas. ¿Qué nos dice nuestra dietista? Amor, es un ajo verdura. Pero casi, Emi. Me importa. Casi, casi. ¿Cómo tenemos otro? Tenemos otro, Emi, otro, otro. Parecidos, parecidos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, Emi? Una carne. Una carne. ¿Y entonces dónde va? En los cereales o en las carnes. En los cereales o en las carnes. Si es una carne, ¿dónde va, Emi? En el morado. Sí, en las carnes. En el morado, mi amor. O sea, todavía no lees. ¡Bravo! Muy bien. Emi, vamos por la última. Ay, ¿esto qué es, Juan Pablo? ¿Esto qué es? Ay, Emi, ¿eso es qué es? Eso es avena. Ah, avena. 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 ¿Y dónde va la avena? ¡Cereales! ¡Un fuerte aplauso para Emilia! Yo pensé que iba a poner en Apuros a nuestra invitada, María Victoria, pero no le fue muy bien a Emilia. No, no fue muy bien. Muy bien, pero es momento de la pregunta a nuestra invitada, y esta la realiza Tatiana, a través de nuestra tribu en Apuros. Buenas tardes. Mi hijo tiene nueve años y está pasado de peso. Es muy caprichoso con la comida. No come verduras, se las doy y no se las come. Con nueve años y pesa 40 kilos. ¿Qué podríamos decirle entonces a Tatiana? ¿Cómo ves el panorama? Obvio, hay que conocer más detalles al respecto, como para uno brindar esa ayuda, pero nueve años, 40 kilos, ¿está dentro del promedio de peso o está pasadito? Hay que saberlo con la estatura, porque con eso lo sé, pero si ella ya sabe que a los 40 kilos tiene sobrepeso o riesgo de obesidad, es importante empezar una rehabilitación. Eso se llama una rehabilitación nutricional, porque hay que ponerlo a mover, que ahorita nuestro otro invitado de pronto nos ayuda con ese tema. Hay que volverle a enseñar hábitos, porque dice la mamá que no come frutas y verduras, entonces es como empezar desde cero, como si tuviera como dos o tres añitos. Empezar, hay que comer esto, hay que comer esto. Los niños tienen una pelea casada con las verduras. ¿Tú crees, Emilia? O Emilia se come todas las verduras. Ah, sí, tienen pelea con las verduras. ¿Y tú comes frutas y verduras? Sí. Es como, de pronto en la casa, como dice que es caprichoso, de pronto no han tenido como una facilidad con inducirles los hábitos a él. También hay que ver los hábitos de la familia, pero lo importante es como empezar esa rehabilitación de... Porque hay ciertos alimentos que no consumen, pero eso no es de un día para otro, eso es con tiempo y paciencia y mucho amor. Bueno, Juanpa, le cuento que la ciencia cada vez trae más desarrollos y hay uno de ellos que se utiliza mucho en los procesos alimenticios, que es la pasteurización. Pasteurización. Exactamente, así está bien dicho. Pasteurización. Y tenemos a la doctora Emiliana Lucrecia, que en la ciencia nos cambió, nos presenta este importantísimo proceso. ¡Hola! Soy Emiliana Lucrecia y adoro los libros, el conocimiento y la ciencia. ¡Ay! Pensar que hace no más de 150 años, al tomar leche o agua, corrías el riesgo de enfermar y hasta morir. De no haber sido por Luis Paster, no podríamos beber estos líquidos tan saludables y necesarios. Gracias, Luis, por tu descubrimiento. Hoy les hablaré de la pasteurización. Durante siglos, la humanidad moría por causas que no entendía. Hubo una época en que se pensaba que los microbios que producían enfermedades aparecían por generación espontánea. Pero a finales de 1800, un científico francés llamado Luis Paster demostró que el proceso de composición orgánica se debe a la acción de organismos vivos que ya se encuentran en las sustancias o llegan a ellas. Paster implementó un método para eliminar los microorganismos que degradan al vino, la cerveza o la leche. Consiste en colocar los líquidos en recipientes sellados y elevar su temperatura a diferentes grados según el líquido. Así nació la pasteurización, que elimina estos microorganismos patógenos. Gracias a este descubrimiento, hoy tenemos a nuestro alcance productos seguros como la leche, los jugos y un sinfín de alimentos que fueron peligrosos en otros tiempos. Ahora ya lo sabes. La próxima vez que veas escrita la palabra pasteurización, piensa en este proceso y en cuánto nos ha transformado desde su invención. Y continuamos en Apuros y ya se encuentra con nosotros Mateo Posada, él es fisioterapeuta y es especialista en rehabilitación cardiovascular. Bueno Mateo, bienvenido a Apuros, ya hablamos digamos de este tema de esos procesos alimenticios, cierto, que hay que tener en casa, pero nos falta un tema muy importante, que es como el juego y como el deporte también nos puede ayudar para que nuestros niños estén súper sanos. Bueno, muchas gracias por la invitación, me siento muy contento de estar acá y compartir toda la experiencia que he tenido con los niños de obesidad, que hoy en día es un tema que está causando mucha precaución en los padres, y la idea es ayudar a que ese proceso se haga de buena manera. ¿Cuándo entra ese proceso a tomar parte en el desarrollo de los pequeños, o sea, cómo, en qué circunstancias llegaban los pequeños a decir, bueno, es que se necesita que ya haya una disciplina con el juego, con el deporte, como que haga actividad, porque ya estás en un estado de, digamos así, de alimentación no sana, donde tu cuerpo se está afectando y se puede atrofiar? Bueno, muy bien, desde que los niños empiezan con todo el proceso y el problema de la obesidad y del aumento de peso, deben entrar en un proceso de rehabilitación, pero ese proceso nosotros lo hemos tomado y yo lo he tomado mediante el juego, porque muchas veces los niños no tienen buena afinidad con una actividad física o un deporte que se le imponga, hoy en día todos los padres están cayendo en el error de que a los niños se les impone un deporte o una actividad, y les estamos dando y los estamos clasificando de que como están gordos tienen que hacer ejercicio, y eso está mal hecho, porque los estamos clasificando como unas personas obesas o que tienen peso alto y ellos no se sienten bien, entonces la idea y toda la metodología que nosotros tenemos es basada en el juego, entonces hacemos toda la parte del juego potencializando toda esa parte de capacidades físicas que ellos tienen, como la coordinación, el equilibrio, la fuerza y hacerlo mediante el juego, que es como lo más importante. Bueno, Mateo, usted tocó un tema muy importante y es cómo lograr construir ese hábito o ese estilo de vida saludable en nuestros niños, sin que le cojan pereza o que van a ver otra vez lo mismo, esto tan rutinario, vuelve y juega este jueguito, ¿cierto? Sí. Entonces, cómo lograr hacer eso, que los niños digan, ay, qué rico poder hacer ejercicio, qué rico es jugar, aparte porque yo creo que cuando empiezan en esa condición de pronto de un poquito de sobrepeso, se vuelven hasta sedentarios los niños, prefieren estar como en la casa, en la cama, en el mueble. Siempre quieren estar en la casa o utilizan mucho la metodología de jugar, el computador, el televisor, el celular y no quieren hacer nada. Entonces, la idea es motivarlos mediante el juego y que nosotros como papás seamos muy activos y seamos creativos en esa forma de realizar el juego, ¿sí? Entonces, como estamos en toda esta época del fitness y de que los papás entran a un gimnasio y quieren que sus hijos hagan lo mismo, y el gimnasio estamos en un error porque ellos, como son rutinas, que son siempre lo mismo y que siempre se tiende a repetir lo mismo, nos dicen, no papás, yo no voy a hacer eso porque no me gusta, bien y otra cosa. Los niños que tienen peso elevado o que tienen la obesidad tienden a quejarse mucho de problemas osteoarticulares y osteomusculares. Tenemos que tener muy en cuenta eso porque hay niños que los ingresamos a la actividad física y a los dos días o a los tres días nos están diciendo, papá, me duelen mucho las rodillas, papá, me duelen mucho la columna. Entonces, tenemos que tener muy pendiente de eso y tenemos que tener en cuenta de que los niños no se pueden someter a actividades estrictamente que involucren mucha fuerza o que involucren un estado muy alto de actividad física. Hay que ir llevándolos con el juego y motivarles eso. La metodología que nosotros tenemos primordial es el juego, donde vamos a potencializar todas esas capacidades físicas que ellos están iniciando para poder que les puedan amor al juego. Entonces, siempre se rompe esa rutina o de presentárseles como es que yo soy el profe, no, yo soy tu amigo y te voy a acompañar en ese proceso para que mejores toda la parte de obesidad y el alto peso. También tenemos muchas, para empezar a hacer en ese énfasis de actividad física, las divisiones. Empezamos con niños de 6 a 12 años, potencializando toda esa parte primitiva de actividad física. Y también tenemos niños de los 16 a los 26 años que ya cuen a un deporte por gusto, sea el fútbol, sea el tenis, sea el baloncesto y potencializamos esas capacidades físicas dependiendo del deporte que ellos les guste. Porque también tenemos retrocesos de que entran y nos dicen, no, a mí no me gusta hacer esa actividad porque lo mío es el fútbol. Entonces, venga, yo le potencializo todo lo que tiene que ver con el fútbol, el cabeceo, el salto, el patear el balón y cuando ya entran o van a sus clases de fútbol, saben cómo hacerlo y ejecutarlo. También tenemos que tener en cuenta que al niño con sobrepeso y obesidad se le va a dificultar más hacer las actividades. Entonces, los padres caemos en el error de que los invitamos o los llevamos al grupo de fútbol, pero hay cierta desventaja con los otros niños. Entonces, hay negación, no quiero volver porque le empiezan a decir, es que usted es el gordo, es que usted corre lento. Entonces, la idea es potencializar todas esas capacidades físicas para llevarlo de que cuando él se enfrente al fútbol o al deporte que le guste hacer, sea del mismo rendimiento de los otros niños. Mateo, mencionaste juego y a mí donde me dicen juego, ahí quiero estar yo. Por ejemplo, ahorita cuando Emilia estaba poniendo las figuritas en los diferentes grupos alimenticios, yo también quería poner las figuritas y organizarlas. Entonces, cuando hablamos del juego, ¿puedes darnos algunos ejemplos de juegos o actividades que estos niños pueden realizar? Claro que sí. La palabra juego involucra muchas cosas, desde partes de intelectual hasta parte de intervención de actividad física. Entonces, podemos llevarlos a parte intelectual, como lo que estaba haciendo la niña ahora, juegos que involucren los colores, juegos que involucren la motricidad oculopédica, pero también los podemos llevar a actividades físicas donde involucren la coordinación y el equilibrio. Entonces, ¿qué hace uno? Hacerle campos donde haya diferentes obstáculos para que ellos puedan hacer esa, digamos, esa rutina de ejercicio. Eso sí, tenemos que tener muy presente de que al niño nunca se le puede decir, Tienes que hacerlo porque estás obeso o porque tienes sobrepeso, ¿no? Hay que motivarlo a hacer esa actividad. Y tenemos que tener presente nosotros como padres de estarlos acompañando en el proceso, ¿sí? Porque muchas veces nosotros como padres tenemos a veces una rutina de actividad física. Voy a montar cicla, pero lo invito a él. Y él le puede decir, no, papá, pero ayer montamos cicla. Entonces, listo, yo tengo cicla, pero entonces llevemos las dos bicicletas y vamos a hacer una rutina de obstáculos. Podemos montar montañas, bajar en pendientes, etcétera. Obviamente teniendo cuidado de que no nos vamos a accidentar. Hacerse que sea atractiva, sea atractiva. Atractiva. Como no tona rutinaria como sería para uno, sino que ellos lo vean como un gusto, más no como una obligación. Como un gusto y como una atracción hacia ellos, más no una obligación. Ese es el error de que caemos en implantar la actividad física a los niños. Bueno, Mateo, hablemos de pronto de esas experiencias exitosas que ya has tenido con el trabajo de los niños. Pero además, como ese tiempo promedio que deben de estar dentro del proceso. Porque entonces yo le digo, yo como papá digo, ah, no, listo. La meta mía es que mi niño vuelva como a ese peso normal y ya, volvió al peso normal. Y ya no vuelvo a jugar con él, ya no vuelvo a hacer estas prácticas, ya no vuelvo a alimentarme bien. Entonces, ¿cómo lograr que eso perdure en el tiempo y esas experiencias exitosas que has tenido? Esas experiencias son muy bonitas y han sido muy exitosas. Yo hago parte del Centro de Obesidad y del Metabolismo y Deporte de la Clínica Las Américas. Tenemos un grupo multidisciplinar, donde nos acompañan los endocrinólogos pediatras y psicólogas para hacer toda esta intervención. Entonces, tenemos el apoyo de todos estos especialistas para que el niño sea intervenido exitosamente. La intervención a nivel de fisioterapia dura más o menos entre cuatro semanas y seis semanas. donde estamos evaluando el niño y vamos mirando qué capacidades físicas va obteniendo y mediante ayudas tecnológicas como es el InBody, que es un aparato que tenemos allá para medir cuánta grasa visceral va perdiendo, qué músculos va ganando, qué proteínas y minerales van absorbiendo, cómo va haciendo el crecimiento, con la compañía de las curvas de crecimiento. Y ahí vamos estableciendo todo el plan y la metodología de intervención para cada niño, que es totalmente diferente. ¿Cómo hacen entonces los niños, las familias, para ingresar a este programa? Muy bien. Para ingresar a este programa está la página de la Clínica Las Américas. Ahí se pueden meter. Ahí está todo el derrotero de todo lo que hacemos en el Centro de Obesidad y Metabolismo y Deporte. Y nos pueden contactar para pedir sus citas y para que accedan al programa. Bueno, y si de pronto no pueden acceder al programa o no son de acá de la ciudad, sino que nos ven de otras partes y dicen, ¿cómo hago con mi niño en mi casa para activarlo? Regálenos unos tipsitos, hay que digan, los papás pueden hacer esto y esto en sus casas como para que nuestros niños estén activos. Claro que sí. Cuando los niños están, digamos, por fuera de acá de la ciudad de Medellín, tenemos también la intervención por telemedicina, ¿sí? Que la hago yo y ha tenido muy buen auge, porque hacemos todo el plan de intervención y les damos las guías a los niños y a los padres para que hagan también, digamos, la intervención y el acompañamiento desde la casa, ¿sí? Pero los tips son los siguientes. Yo creé hace tiempo con mi grupo de investigación y mi grupo de Centro de Obesidad y Metabolismo, creamos una pirámide, ¿sí? Entonces, en esa pirámide ubicamos todas las actividades que se pueden hacer, como saltar, ir a montar bicicleta, ir a montar patines. Entonces, lo que les gusta a los niños en la parte de abajo, más o menos, entre 60 a 70 minutos, ¿sí? Ya subimos a un escalón y esas actividades que vamos a hacer en el siguiente escalón son todas las actividades que les gustan a los niños, pero que hacen parte de un grupo. Por ejemplo, el grupo de fútbol, el grupo de tenis, el grupo de baloncesto, que lo hacen de dos a tres veces por semana, los mismos 60 minutos. En la siguiente pusimos lo último, que es la televisión, la parte de computadores, que se debe hacer máximo 30 minutos en el día, ¿sí? Entonces, basado en esa pirámide, los papás pueden hacer y pueden intervenir, entonces pueden sacar un fin de semana para ir a montar con ellos Cicla, un fin de semana para jugar baloncesto. En la semana, cuando trabajamos, que no tenemos tiempo, sacar un ratito y decirle, ven, trae el balón, que vamos a jugar. Pero papá no sabe jugar balón, pues ya es de la creatividad de nosotros los papás hacer de que ese juego le agrade a él. Muy bien, Mateo, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde te pueden encontrar nuestros televidentes? Y recordemos nuevamente la dirección. Bueno, mi red es el Facebook, Mateo Quintero Posada, la otra red son el Centro de Obesidad, Dismetabolismo y Deporte, de la Clínica de las Américas, se pueden meter a la página y ahí están todas las observaciones y todas las guías para poder acceder al programa. Bueno, Mateo, muchas gracias por acompañarnos y darnos estas recomendaciones. Los invito a que nos vamos a unos mensajes institucionales, pero no se pueden perder porque yo voy por una receta que me están preparando, que me van a preparar. Felicia, felicia. Estoy que me, mejor dicho, es sorpresa la receta, no se pueden despegar, ya regresamos. Estás viendo En Apuros El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. Oscar Wilde Muy bien, y hoy en Apuros hablando un poco sobre obesidad infantil, tratando de entender un poco sobre este tema y ya hemos hablado sobre nutrición, sobre ejercicios, juegos y ahora es momento de una receta saludable del talento de un pequeñín que ustedes se van a encantar con él. Así que, ¿de quién se trata, Pau? Así es, estoy acá nada más y nada menos con el chef Emanuele. Chef, bienvenido. Gracias, yo soy un chef. Y también puedo cocinar helados, por eso traje fresas congeladas y banano congelado, uvas de la colación y una batidora para batirlo y también un recipiente. Bueno, Emanuel, cuéntame, ¿qué receta me vas a dar hoy? Un helado, un helado saludable. Un helado saludable. Bueno, empecemos cómo se hace este helado saludable. Muy atentos. Bueno, primero echas las fresas. Perfecto. Y después el balano. Correcto. Y después lo batimos. Aquí. Aquí. Y aquí. Y se desconecta. Bueno, ahí la liga. Ahí fue. Ahí ya empezó. Es que mi licuadora siempre se para, después cuando se para, se hace así, entonces cuando termina de hacer así, hace más duro. Ah, ok. Es que ella. Es el experto, es el experto. Yo pensé que era porque ella estaba haciendo ejercicio, girando, girando, y como que necesito aire, necesito aire. Un momentico, otra vez. Otra vez, aire, respiro, respiro. No pasa eso, Ema. Ahí se aceleró. Ah, ya entendí, Emañuel. ¿Y qué más sabes preparar? ¿Qué más sabes preparar? ¿Qué más sabes preparar? Como, es que mi licuadora, yo creo que ya está listo el helado. ¿Ya está listo el helado? Sí. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Te tengo esas tapas. Muy bien. Bueno, ponemos el helado acá, pero con la cuchara, sí, con la cuchara para que no se nos riegue. Para que no se nos riegue el helado, muy bien. Sí. Lo echamos día a poquito, día a poquito, bueno, sí, día uno, día una. Poquito a poquito, listo. Sí. Y la fruta tiene que estar congelada, ¿cierto, Emañuel? Sí. Porque si no, no me queda así. Me queda como un jugo, ¿cierto? Sí. O si le aprietas este, se lo convierte en un jugo, como si fuera un jugo de helado. Ah, ok. O si se derrite, bueno, te lo puedes tomar, sí, te lo puedes tomar con la cuchara o... Emañuel, ¿y con qué acompaño este helado? Con... con mucho amor. Ay, con mucho amor. O con galletas también puedo. Bueno, pues claro. ¿Y cómo se unta el amor? ¿Cómo le podemos untar amor a ese helado? Es que a las galletas no se les pone helado porque no. Y las mermeladas se les pone a las galletas, sí, la mermelada. Bueno, chef, ¿y a quién le has preparado esta deliciosa receta? Es que yo lo hice en la casa, entonces me comí después uno. No, ¿y no le compartió a la mamá, al papá, a los hermanitos si tiene? Ah, pero es que... es que no quería... es que yo... es que... Lo quería solo para usted. ¿Y quién le enseñó esa receta? Ana. ¿Y quién es Ana? Ella, por allá. Allá está Ana, por allá está Ana. Muy bien, Emilia, ¿cómo viste la receta que nos acabas de enseñar Emanuel? Ese helado de... ¡Qué saludable! ¡Deliciosísima! Bueno, como ya salí, pero te lo escucharé todo el helado. Sí, cuidado. Todo el helado. ¿Quieres probar? Deliciosísima. Ay, pero con esa cuchara no puedo probar Emanuel. ¿No? Emilia nos está diciendo que eso está muy deliciosísimo, deliciosísimo. Sí, sí. Y después... Ay, vea, ya me trajeron cuchara Emanuel. Ahora sí voy a probar este delicioso helado, voy a tener el placer de probar este helado que nos hizo... Sí, pero le faltan las uvas. ¡Ay, perdón! Ah, la decoración, el enflatado. Le faltan las uvas, dicho, el envasado. Tenemos que echarle las uvas para que sepa muy rico. Las uvas para que sepa muy rico, listo. Sí, sí. Ahora sí. Sí. ¿Lo puedo probar? Sí. ¿Están preparados? A ver, a ver. A ver, les voy a decir... De uno a diez te acabas de ganar un cien. ¡Bravo! Eso está delicioso, Emanuel. De nada. María Victoria, ¿cómo viste a nuestro pequeño talento? Emma, yo te felicito. Me pareció... De nada. Una preparación muy saludable y muy fácil. Sí. Tienen que comprar las frutas. Sí. La fresa y el banano. El banano. Y las uvas. Y congelarlos. Sí. Sí. Y congelarlos al marco, se ve súper deliciosa. Allá nosotros tenemos una licuadora. La licuadora. Uy, qué lejos. Sí, pero... No podemos hacer eso. Esta es mi licuadora. Esta es mi licuadora. Y también tengo un horno. No, vengan, ustedes ya pueden hacer el programa, Emilia y Eva. Emilia, sí. Emanuel ya pueden hacer el programa. Es verdad. Pero antes de que ustedes sigan conduciendo el programa, pues María Victoria, con respecto a nuestro tema, no se trata de juzgar contexturas, no se trata de juzgar las apariencias, pero sí de revisar cómo estamos alimentando a nuestros pequeños. Sí, pero... Una conclusión, un mensaje que le podamos llevar a los padres para prevenir la obesidad en ellos. Yo pienso que si pensamos en ellos a futuro en muchas cosas, qué carreras van a estudiar, qué queremos de ellos para grandes, también lo debemos pensar desde la parte de salud y nutricional, ¿no es cierto? Entonces, queremos que sea un joven sano, que tenga posibilidades en la vida de tener como buen desempeño. La salud es importantísimo y lo tengo desde que mi chiquito está creciendo. Entonces, tener buenos hábitos desde el comienzo es el mejor regalo que se le puede dar a su hijo porque le va a quedar toda la vida. Muy bien. Bueno, yo la preguntaré, Emanuel, cómo lo encuentro en redes sociales, porque usted tiene redes sociales, usted ya es un hombre, un chef muy famoso. Sí. Y este helado es muy delicioso y saludable. ¿Y usted siempre cocina saludable y come saludable? Sí, pero sí, hago truchas. ¿Truchas? Sí. No, la próxima, Juan Pablo, la próxima, trucha. No, apuntemos lo mejor dicho y hacemos... ¿Trucha? ¿Por qué? Yo estoy acá, vea, llenita ya con mi helado. Sí, y mañana voy a ir acá a presentarles una trucha, una trucha asada. Una trucha asada. Bueno, Emanuel, ¿y cómo lo encuentro en redes sociales? Bueno, es que la trucha... Emanuel Cocinerito. Sí, sí, y este helado se puede hacer como uvas o de este lado, sí, primero se echan las fresas y después hay banano. Y después, cuando se va tan listo, lo echamos acá, entonces le ponemos un poco de uvitas. Bueno. Bueno, Emanuel, un mensaje para todos los niños que pronto les gusta cocinar, experimentar en la cocina, para que sigan tus pasos y aprendan a hacer recetas en la casa. Sí, y también puedo hacer cualquier cosa de cocinar, puedo hacer como un pollo. Ah, no, 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 Emanuel hace de todo, Emanuel hace todo. A propósito de hacer, ¿saben cuál es el pez que hace? Sí, pero es que... ¿Sabes, Emanuel, cuál es el pez que hace? Sí. Emanuel, ¿cuál es? La trucha. No, el pez frito. Se pone la paila y hace... Así bien rico, así bien rico. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? Está bien. Me parece muy gracioso. Y Emanuel, encantados con tu receta, porque mira qué fácil es. Sí, pero la trucha, la trucha, cuando sea la trucha, cuando se cocina, la cortan. Sí, sí. Sí, y después las echan en una sartén y después queda como una trucha más cocinada. Ah, perfecto. ¿Qué, una trucha frita? Sí. ¿Qué, una trucha frita? Sí, y después le pueden echar queso. Ah, no se le echa todo. Ay, qué delicia, Emanuel, gracias por venir a nuestro programa, ¿listo? Sí. Y después lo ponemos en el microondas. Ah, no, no. Nosotros pasamos por la paila, por el microondas, por el horno, por el sol. El microondas no, el horno para que se cocine el horno mío, el negro y más pequeño. Ah, ok. Y cuando seas más grande, ¿quieres ser chef? Sí. Más grande, ya es chef, pero más grande también, listo. Muy bien, María Victoria, de esto hay que hablar largo y tendido y como para que nosotros los padres sepamos bien cómo alimentar a a sus pequeños, básicamente, cuáles son los alimentos que les podemos dar, esos alimentos saludables. Aquí vemos la receta, Emanuel, una receta fácil, facilísima. ¿Cuáles son las recetas saludables que se les pueden brindar a ellos? Importante a los chiquis incentivarlos desde temprana edad, obviamente, a que consuman frutas, verduras de forma diaria, no tan exporádico ni tan como embolatado en las recetas, que diario, coman frutas y verduras que se les tengan buenas. Infaltables. Infaltables. Tienen fibra, tienen vitaminas, tienen antioxidantes, les ayuda a tener un montón de procesos metabólicos muy favorables, son snacks muy saludables como el que acabamos de ver, y alimentos que los ayudan a crecer como las proteínas, o sea, la carne, el pollo, el pescado, algunos lácteos, el huevo es excelente, los fríjoles, las lentejas, tiene hierro, tiene proteína, entonces, crear en ellos hábitos de la comida lo más natural y saludable posible, lo menos procesado. Muy bien. Y yo tengo una duda, ¿no debemos o sí prohibirles alimentos a los niños? Yo pienso que en general ni siquiera nosotros, o sea, el día que yo me quiera dar un gustico me doy un gusto, pero eso no es de todos los días, ¿no es cierto? Yo ya sé que el fin de semana a alguien cumple años, entonces me voy a dar un gusto, pero en semana, en el día a día, como saludable. Muy bien. Ya recordamos entonces las redes de nuestros invitados. Vamos entonces a compartirlas. Así es, Emanuel Cocinerito. De nada, y puedo hacer... Más trucha. Más trucha. Sí, sí, puedo hacer más trucha. Trucha al ajillo, trucha con camarones, trucha encebollada, trucha horneada, trucha frita, trucha cruda. Entonces, arroba Emanuel Cocinerito, muy bien. Y puedo hacer camarones, sí. Camarones, ay no, este ya es un chef top. Sí, 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 primero, primero, a solos camarones, a solos camarones. Y después, los pongo como un recipiente. Sí, y después, hago como... Y después, los meto como un recipiente más grande. Y después... Perfecto. Y después, pon... Vamos a necesitar un programa para que más nos explique todo eso. Te voy a invitar a otro programa y hacemos trucha o camarones, ¿listo? Sí. Hágale pues, promesa, promesa, eso, listo. ¿Y las redes de María Victoria? Mi red es arroba zuluaga.victoria y ahí encuentran toda la información de contacto para que tengamos... Hablemos del tema, los papás que quieran tener consulta o asesorarse, tener variedad de menús para manejar el tema. Recuerden que es un tema de un proceso, es una rehabilitación y toma su tiempo. Así es. Emanuel, muchísimas gracias. Emilia, muchísimas gracias a María Victoria, a Mateo, nuestros invitados y a ustedes por estar con nosotros. Sí, y mi helado quedó muy rico. Y después, chao. Muy bien, qué buenísimo. Chao, pescao. Chao, gracias. Chao, pescao, nos vemos. Chao. Chao.